Muchas veces por tener un esquema humano podemos estorbar la presencia del Señor Yo les he enseñado siempre que primero es la voluntad del Señor y luego se hace lo demás La gente siempre te dice que Dios es un Dios de orden, pero el orden es el orden del reino de los cielos No es el orden humano, porque primero es el Señor antes que cualquier orden humano ¿Estamos de acuerdo? Cuando Él quiere romper los esquemas hace lo que se le da la gana Ni tú ni yo tenemos la autoridad para irrumpir o interrumpir el mover del Espíritu Santo Me acuerdo yo cuando estaba en San Francisco, California, habíamos en un congreso muy grande Y estaba predicando mi papá, me acuerdo yo, y mi papá estaba predicando y el Espíritu Santo se empezó a mover Y se subieron a la tarima y le dijeron, miren yo me acuerdo que empezaba a caer uno en descanso en el Espíritu El otro empezaba a orar en lenguas y se empezaron a mover milagros y prodigios extraordinarios Y a mí me tocaba predicar después Y entonces se subieron a la tarima y le dijeron, ¿sabe qué? Don Eduardo cae ese silencio porque ahorita ya nos pasamos el programa, ¿verdad? Ya nos pasamos el programa y ahorita ya esto de los milagros ya no puede suceder, ¿verdad? Entonces yo me le quedo viendo al cuate y yo iba con mi guitarra para arriba Y le dije, papá, espérate, no te vayas Y entonces a mí me tocaba la siguiente predica y entonces empecé a cantar al Espíritu Santo Y le empecé a cantar al Espíritu Santo Y le empecé a cantar al Espíritu Santo y pasamos tres horas Viendo milagros y prodigios, ¿me entienden lo que le quiero decir? Viendo milagros y prodigios, ¿por qué? Porque no podemos ser un estorbo Miren ese día, ese día mi esposa y yo estábamos allá Y me acuerdo cómo se sanaron gente de cáncer Cómo el Espíritu Santo empezó a sanar gente de leucemia El Señor empezó a sanar gente que estaba con tumores, se desaparecían La gente empezó a ver milagros y prodigios Y es lo que Dios quiere que tú veas en tu casa, en tu familia Es lo que Dios quiere que veas a diario en tu casa Amén Es lo que Dios quiere y anhela Que veamos esos milagros extraordinarios Pero siempre ponemos nuestros esquemas Y no dejamos que Él sea Amén Y cuando dejamos que Él sea El Espíritu Santo toma el control Amén Una persona de los coordinadores La persona de los coordinadores aprendió a imponer manos Él nunca había puesto manos en su vida Y de ahí en adelante nunca dejó de imponer manos Porque vio cómo los frutos del Espíritu Santo se daban Vení, le decía a mi papá Imponé manos sobre esto y ponca ahí Y me acuerdo yo que mi papá empezaba a pasar manos sobre todo el mundo Y mientras yo estaba cantándole al Espíritu Santo Y mi papá abajo con el otro cuate Va a imponer manos y caían 20, 30, 40 Caían en el descanso en el Espíritu Me acuerdo el mover del Espíritu Santo ese día Y de ahí en adelante nunca he dejado de ver el poder del Espíritu Santo en mi vida ¿Si me entienden lo que le quiero decir? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros Es un Dios de prodigios Es un Dios de poder Pero tú y yo tenemos que dejarlo manifestar En el arrepentimiento está la gloria del Señor Amén El arrepentimiento abre el camino para la gloria de Dios Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca Cada vez que tú peques arrepiéntete Es que el problema no es pecar El problema es no arrepentirte y seguir adelante El problema no es el pecado El problema es quedarte en tu dolor Quedarte en tu remordimiento Ay pobre de mí ¿Verdad? Eso no salva a nadie El problema es pequé y ahora me arrepiento Señor cambia mi vida Cambia mi pensar Cambia mi hablar Cambia el visitar los lugares que a ti no te agradan Cámbiame Señor Transformame Jesús Hazme una nueva criatura ¿Cuántos quieren ser nuevas criaturas en Cristo Jesús? Amén Dale un aplauso a papito Amén Si me entiende Porque si usted no es sano Y si usted no es lleno de la presencia del Señor ¿A dónde iremos? Si sólo Él tiene palabras de vida eterna Amén Dale un aplauso a papito por eso Amén Sólo Él Tiene palabras de vida eterna Amén Nadie Ningún humano Sobre esta tierra Te puede dar la gloria Y el amor Y la sanidad Y la libertad Que solamente Cristo Jesús Compró por ti En la cruz del Calvario Es el único que puede sanar Es el único que puede restaurar Vaya Ahora en su casa Tome la autoridad que Cristo Jesús ya le dio Usted lo puede hacer ¿Por qué está esperando a que el pastor, el sacerdote, el amigo, el predicador Vaya y lo haga por usted si usted ya lo tiene? Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay sanidad Apártate para Cristo Porque el Señor dice Apártate De donde no te reciban Si no te reciben a ti No me reciben a mí Sacude El polvo De las sandalias De los pies Y ve a otro lugar A donde te reciban Porque el que recibe la paz de ti Recibe mi paz Y me recibe a mí Amén Pero cuando el Espíritu Santo es radical Y tú te apartas para el Señor La gloria del Señor viene sobre ti Ah pero entonces que Nos tenemos que apartar de todo el mundo Y vamos a hacer No, no, no El Espíritu Santo te va guiando Y te va a ir diciendo Aquí sí Aquí no Hoy sí Mañana no ¿Entiende lo que le quiero decir? Amén ¿Por qué? Porque apartado significa santidad ¿Cuántas veces les hemos explicado Que santidad es apartado? ¿Apartado de qué? De la música que escuchas Apartado de lo que ves Apartado de lo que hablas Apartado de lo que lees Apartado de lo que ¿Qué? De los lugares a donde vas El Espíritu Santo Te pide más Conforme tú quieres más ¿Entendió eso? Él te pide más Si tú quieres más Pero Él no llega A ver fíjense lo que le voy a decir El Espíritu Santo no llega Hasta donde tú no lo dejas ¿Entiende eso? El Espíritu Santo No va a llegar Hasta donde tú Le pongas un alto Tú le vas a decir No Señor Esto es muy duro No, no, no Sabes que Señor ¿Cómo voy a dejar yo A mi papá A mi mamá A mis hermanos ¿Cómo yo te voy a honrar A ti? El Señor dice Honrarás padre y madre Pero dice Amarás a Dios Sobre todas las cosas El que no deja Padre y madre Amigos, hermanos, familia Por mí no es digno de mí Qué grueso ¿Verdad? Pero hay poder En el hacerlo Hay poder En tomar esa autoridad Hay poder En tomar esa decisión Porque entonces tú vienes Y entras en una atmósfera Extraordinaria Una atmósfera espiritual En la cual Tú puedes ver Milagros y prodigios Puedes ver cosas Extraordinarias Cosas que ojo no vio Ni oído escucho jamás ¿Cuántos quieren ver Esa gloria para su vida? Amén Vamos a ver la gloria De Dios Amén Vamos a empezar A batallar espiritualmente Y vas a despertarte Porque si no das la talla El Espíritu Santo Te aparta Eso es porque Sea uno malo No, simplemente Uno no quiere Morir a su pecado ¿Verdad? Uno no quiere Ceder Al pecado Mire, si usted piensa Que yo tengo Un par de alitas aquí Y tengo una oriola Aquí arriba Y salgo volando Aleluya Usted está equivocado ¿Verdad? Porque para que yo Le esté diciendo esto Es porque me ha tocado Me ha tocado Y he tenido Que decir Sí señor Aquí estoy Y me aquí Decía Isaías 6 ¿Se acuerdan? Envíame A mí ¿A quién enviaré? Y puso un carbón Ese yo no sé Si fue ese carbón Que puso en mi boca Yo no sé De qué tamaño Era esa piedra Que puso en mi boca Y quemó Mis labios Quemó mi garganta Y me dio La libertad Quitó el pecado Dice Isaías 6 Quitó La iniquidad Y entonces Me preguntó ¿A quién enviaré? Y eso es lo que el Señor Te va a preguntar De aquí en adelante ¿A quién enviaré? ¿Quién estará dispuesto A tomar las riendas Del Señor Y a levantar La gloria de Dios? No vamos a levantar Una religión Eso hay miles Que levantan religiones Por todo lado ¿Verdad? Vamos a levantar A Cristo Jesús Amén En tu casa En tu familia En tu trabajo En donde sea En tu vida misma En tu corazón Vas a levantar A Cristo Jesús Y vas a ver La gloria del Señor Porque Dios No miente Mi hermano Y si Dios lo dijo Él lo hará Amén Y yo lo creo Amén Aleluya Amén